Tenemos entonces ya la confirmación, Delfi, de que Javier Milei está rumbo a Bahía Blanca. Está rumbo y lo que me confirma del gobierno es que va acompañada de una gran comitiva, más amplia de lo que habíamos dicho en un primer momento. Está confirmado que va el ministro de Defensa, Luis Petri, la ministra de Seguridad, Patricia Burich, pero además se suma la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, también la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, y el ministro de Interior, Guillermo Francos. Esta es la comitiva, una amplia comitiva que parte rumbo a Bahía Blanca, son los confirmados del gobierno. Bueno, ahí estamos entonces con las confirmaciones, un presidente de la nación que nos decía Lucas Jerez más temprano, se acercó hasta la bombonera para votar, hoy es día de elecciones, pero por supuesto que, si bien es importante lo que suceda en Boca, las secuelas de esta tormenta sin precedentes, ocupa gran parte de la información del día de hoy, sin lugar a duda. Por eso el presidente se acercó a votar, como lo había anticipado durante la semana, que iba a ir a emitir su voto en la mesa número 20, nos confirmaba Lucas Jerez, y rápidamente se puso en contacto con su entorno para confirmar cuáles eran las condiciones climáticas, si efectivamente podían hacer ese viaje a Bahía Blanca en esta misma mañana, le confirmaron que sí, y con una gran comitiva entonces va a llegar. Recién nos decía Leandro Ginóbili que él no tiene información si primero va a acercarse al hospital el presidente de la nación, o si va a mantener algún encuentro mano a mano con el intendente de Bahía Blanca, a sus bieles, que hoy más temprano dio una conferencia de prensa, pero sí la confirmación es de que tanto el presidente como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, estarían llegando, ¿no? Exactamente, acompañados también del ministro de Interior, Guillermo Franco, la secretaria de Presidencia, Karina Milley, y la ministra de Capital Humano, Sandra Petobelo. Esos son los ministros que van a acompañar a Javier Milley en el viaje a Bahía Blanca, en momentos donde Vivi se confirmaron, además, lamentablemente, 15 víctimas fatales en lo que es provincia de Buenos Aires. ¿Son 15? O sea, 13 en Bahía Blanca. 13 en Bahía Blanca, y después, mirá, acá te actualizo, tenemos, lamentablemente, 13 en Bahía Blanca, después del temporal, y tenemos una víctima en Coronel Rosales, una persona que falleció en la vía pública, que se cayó a un pozo de una obra que tenía agua y se ahogó, y después en Moreno, una persona que falleció en la vía pública por la caída de una guerrama. Estos son los confirmados que nos pasan del Ministerio de Salud. Por el momento, 15 víctimas fatales en la provincia de Buenos Aires. 15 víctimas fatales en la provincia de Buenos Aires, y 13 son las personas fallecidas por el derrumbe en el club Bahía Encelor. Sigue llegando imágenes a nuestras redes sociales de cómo se vivió el temporal en diferentes lugares y adentro de diferentes espacios. Por ejemplo, hay un video que también se lo pasé a la producción, cuando lo tengan me avisan, de cómo se vivió la tormenta adentro del hipódromo de Palermo, cómo estallaban los vidrios. Una chica que vive en el piso número 22, se ve de un edificio, no me explica en qué zona, me dice, se movía la lámpara del living de mi casa y estaban todas las ventanas cerradas. Sí, yo también leía en Twitter anoche gente que expresaba con miedo, se está moviendo el edificio, gente que vivía por Palermo, y te iba a comentar eso también del hipódromo de Palermo. Los vientos, las ráfagas de viento rompieron los vidrios del hipódromo y volaron pedazos por el aire. Ahí se los pasé a producción el video de cómo se vivía la tormenta en el interior del hipódromo de Palermo. Cuando lo bajen me avisen y lo podemos compartir porque es impresionante. Todas las personas que estaban trabajando adentro del hipódromo, algunas se resguardaban y otras agarraban sus teléfonos celulares para filmar. Bueno, hoy un poco pasa eso. Todos tenemos muy al alcance nuestro la posibilidad de registrar lo que pasa en la vía pública, en eventos, lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo de lo que sucede y lo bueno y lo malo de la tecnología. Bueno, en este caso la tecnología nos permite casi que todos nosotros seamos periodistas y poder ver diferentes situaciones. Vamos recibiendo información. Te agrego una cosa. ¿Te preparás, Carlos? Así nos contás cómo sigue el día de hoy. Cartel de mayorista, caído en plena Avenida Márquez en Loma, hermosa. Sí, claro, los carteles de la vía pública, todos volaron. Bueno, tanques de agua. Una chica que nos escribía por Twitter en Mataderos me dijo que el temporal fue feroz, arrasó con todo. A ella le arrancó el motor del aire acondicionado instalado en la terraza de su casa. ¿Cómo sigue este domingo, Carlos? Bueno, tenemos todavía un sistema que está trayendo algo de precipitación. Se ha vuelto intenso un poquito en la última media hora. Esperamos que esto continúe así por lo menos una hora más. Luego un episodio de tranquilidad para luego tener nuevamente tormentas. Eso por lo menos en el área metropolitana. Hasta ahora, hasta las 9 de la mañana, habíamos registrado 60 milímetros. En el último tramo, desde las 9 de la mañana hasta aquí, continuamos con unos 20 milímetros más. Así que te diría que un acumulado interesante en lo que va de esta tormenta. Esperamos, como te decía, que ya para media tarde las condiciones lentamente empiecen a mejorar, por lo menos en el área metropolitana. Ahora, te hago una pregunta porque también fue estrepitosa la caída de la temperatura. Ayer, en el momento de la tarde, tuvimos 37 grados de sensación térmica, 38, y esta madrugada bajó a 19. Digo, la temperatura, cuando empecemos mañana la semana, ¿cuál va a ser? Mañana vamos a tener una máxima que puede rondar los 23 grados. Ah, nada que ver. Sí, mucho más tranquilo. Nada que ver un alivio. 23, 24 para el día martes. ¿Y la lluvia termina hoy? La lluvia termina hoy, sí, sí, sí. Bien, máxima de 23, entonces, prevista para mañana. Imágenes que nos siguen llegando, ahí tenemos la pantalla partida, mostrándoles a ustedes en diferentes zonas de la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, abajo a la izquierda, las elecciones en Boca, allí está nuestro compañero Lucas Jerez. Elecciones, insisto, que van a tener lugar hasta las 6 de la tarde, nos decía Lucas, cerca de las 20 aproximadamente, entre las 20 y las 21 estarían los primeros resultados. ¿Quiénes votan? Socios activos del interior y exterior, que tengan la mayoría de edad, por supuesto, y vitalicios con más de 30 años de antigüedad. Los requisitos, DNI y carnet al día. Sí, por un lado la fórmula Riquelme Amial, en caso de que gane esta fórmula, se habla de la posibilidad concreta de que el director técnico sea Diego Martínez, y por el otro lado la fórmula Ibarra Macri, en caso de que ganen, ellos ya confirmaron, el buzo de director técnico se lo pondría Martín Palermo. Tenemos las imágenes, miren cómo se vivía la tormenta dentro del hipódromo de Palermo. Miren, hay audio, a ver. Mirá eso, impresionante. Se huela todo, se rompen los vidrios. No, 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 arrasa con todo la tormenta, lo que no sé, este video de qué hora es, porque no lo especifican, pero sí, miren ustedes, el cortinado, los vidrios. No, 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 los vidrios, todo. Escuchá el ruido, ¿viste? Claro, el sonido es tremendo, por eso se pedía el sonido, porque es impresionante cómo se vivía la tormenta durante la madrugada dentro del hipódromo de Palermo. Además, hay muchísimo vidrio en ese edificio, todo vidriado. Todo vidriado. Impresionante, gracias a la producción que los estamos volviendo locos, pero es toda la información que estamos recibiendo nosotros también. Bueno, recién, bueno, ahí cómo se vivió la tormenta dentro del hipódromo. Gracias. Gracias.